Seguimos informando, un hombre fue acribillado cerca a un hospital de niños en Guayaquil. Según la policía, una mujer sería la autora de los disparos junto a otras personas que se movilizaban en motos. El crimen ocurrió en el centro de la urbe esta madrugada, como nos informa William Young. El asesinato se registró cerca de las 3 de la madrugada de este lunes. Agentes de la policía y de la autoridad de tránsito municipal tuvieron que cerrar el paso vehicular en la zona para acercar la escena del crimen y tratar de encontrar la mayor cantidad de pistas. Se trata de una muerte selectiva, un evento debidamente planificado. Estamos revisando cámaras y aparentemente habrían participado dos motocicletas. Según la versión oficial, cuatro personas a bordo de dos motos interceptaron una camioneta en la que se movilizaba la víctima junto a otro ocupante. Desde una de las motos dispararon varias veces contra el conductor del vehículo. El crimen ocurrió en esta intersección de la avenida Quito y Letamendi. La víctima, luego de recibir los disparos, logró conducir por tres cuadras más. Hasta llegar a esta intersección de la avenida Quito y Gómez Rendón, en pleno centro de Guayaquil y al pie de un hospital de niños. En este lugar la camioneta se detuvo y el hombre murió. El comandante de policía, Víctor Arauz, tiene datos que permitirían la identificación de los responsables. Posiblemente estaba por determinarse la posible participación en este caso de una persona de sexo femenino, quien aparentemente sería quien realiza los disparos. Y existe una persona que se encuentra en este momento avalizada su detención por parte del fiscal, que es una persona que acompañaba a la víctima. En el centro forense confirmaron que la víctima, de 31 años, murió luego de que uno de los disparos perforó su tórax. Sus familiares presentaron la denuncia en la fiscalía para que el caso se investigue y el testigo presencial, ahora retenido, proporcione más información de esta nueva muerte violenta.